Ah, caramba, aquí estamos con ustedes y seguimos esta presentación con el director general de aduanas, Yayo Lobatón. Entonces, yo creo que debemos seguir con la parte política un ratito más y después entrar a aduanas, ¿verdad? Bueno, quizás el señor Yayo quiera entrar en aduanas. Hay muchísimos temas de aduanas. Yayo habla de lo que ustedes quieran. Qué bueno, ese tipo de invitados me gustan. Pero bueno, no sé si tienes algo. Yo tengo miles de preguntas para aprovechar. Y te la damos, entonces haga una de esas miles. Porque no la va a poder hacer todas. No, no voy a poder hacer ni la mitad. Pero bueno, no, tener un dirigente como el director de aduanas y sobre todo de una dependencia tan crucial para un gobierno. Entraron en un momento en que era crucial, pero ahora también toda esta coyuntura global, digamos que obliga a eficientizar todos esos procesos. Y yo creo que inminentemente me voy a tener que entrar en aduanas para poder conjugar con la parte política. Ha sido necesario y una bandera que ustedes han levantado sobre la parte del PRM es justamente eficientizar todos los procesos de la mano con la transparencia, pero también el tema del gasto. Las aduanas juegan un papel trascendental en eso y de alguna manera quisiera que nos contara cómo han sido estos trabajos en una cultura acostumbrada a un despilfarro específico, pero sobre todo no acostumbrada a controles específicos. Y ahí incluyo también un sector privado que no estaba acostumbrado a estos controles. Yo creo que ese es uno de los legados más importantes de nuestro gobierno, que todavía hoy no se va a entender, que es el respeto al dinero de la gente. El respeto al dinero de la gente en cosas tan pequeñas, tan tontas, como el hecho de que yo no ando en un carro del Estado y que no tengo carro del Estado asignado y que los directores de aduanas que están conmigo no tienen carro del Estado asignado, sino que cada quien anda en su carro. Nosotros llegamos en carro al gobierno, ¿tú entiendes? Y bueno, que si hay que dar un mantenimiento. Por darte un ejemplo tonto, yo no tengo tarjeta de crédito de la institución, ni la uso, ni... O sea, son pequeños cambios para que la gente vea que uno respeta su dinero. Entonces, la Dirección General de Aduana, cuando nosotros llegamos a ella, representaba el 18% de los ingresos del Estado. Hoy representa alrededor del 25%. O sea, ha habido un incremento en nuestra participación en la economía. Y hemos eficientizado una serie de procesos que dan lugar a eso. Por eso es que ha habido una mayor participación de la economía. Cuando nosotros llegamos a Aduana, el tiempo de despacho promedio de la entrada de un furgón a la salida de un furgón eran ocho días. Hoy son dos días. Porque hemos implementado un programa de despacho en 24 horas al que ustedes pueden calificar. Que por cierto, ese programa es a través de lo que se llama Operador Económico Autorizado, que existía antes, pero que nosotros lo hemos expandido a la MIPIME y lo hemos regionalizado. Por ejemplo, aquí en Santiago no había empresas precalificadas. Ya hay más de 80. Por ejemplo, aquí en Santiago no se despachaba directamente los couriers. El courier tenía que llegar a Santo Domingo y mandó un transporte aquí a Santiago. Se abrió recientemente en el aeropuerto del Cibao. Como lo hicimos en el de la Romana y también en el de Punta Cana. Entonces, son una serie de reformas que han generado más agilidad. Esa agilidad genera eficiencia y esa eficiencia genera más recursos. Entonces, al final del día, eso es en el pequeño estrecho de Aduana. Sin embargo, el presidente de la República, una de las cosas que ha hecho constantemente con nosotros es esa frase de él, yo tengo amigos, tengo colaboradores, yo no tengo cómplices. La gente tiene que entender que la transparencia no es un discurso bonito aquí para venirlo a hablar al cafecito de este programa de ustedes. Es un tema que, bueno, hay un ministerio público independiente aquí que nadie puede llamarlo para cualquier cosa. Entonces, definitivamente, ese mensaje de que respetamos el dinero de la gente es uno de los mensajes que, bueno, que hemos querido implantar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en la Dirección General de Aduana, donde todos los indicadores, de una manera o de la otra, yo le decía ayer a un grupo con el que he conversado, de que cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, el conjunto de agencias del gobierno dominicano que velan por la seguridad del Estado, tenían un promedio de hallazgos de tres toneladas de ilícitos al año.